Parece que han cogido la línea de las murtas, de los juicios, murtas, juicios, procesamiento. Nosotros últimamente hay cuatro personas que decidimos ponernos y hacernos insumisos judiciales. Yo hace tres años que me declaré insumisos judiciales y a nosotros nos murtan ya por todo, incluso por no hacer una manifestación. Convocamos un día una manifestación, nos la hicimos y nos murtaron, porque dice que era para engañar, porque ocupamos el aeropuerto, en vez de hacer la manifestación nos fuimos a ocupar un aeropuerto. Entonces, o por la Vuelta de Ciclista a España, desviaron la Vuelta de Ciclista a España y nos murtaron a nosotros. Bueno, nosotros íbamos a cortarla, era la intención. Y por cualquier cosa nos murtan y no un juicio. Digo que yo llevo tres años en juicio judicial, digo que yo llevo tres años en juicio judicial. Más grande tenía unas 50 veces, he estado cinco veces en la cárcel, que le hemos ocupado la presidencia del gobierno, le hemos ocupado el parlamento, le hemos ocupado el canal sur, radio y televisión, porque no hablaba de los problemas de reglas de Andalucía. Igual que no pueden parar el viento, ni los rayos del sol, tampoco van a parar la justa lucha de los pueblos. Porque estamos convencidos que la justicia no se mendiguea, ni la justicia sea por Dios sea por ella. La justicia se sale a la calle con dignidad, con los corajes, con toda la rebeldía del mundo a defenderla.